En este video que me estuvieron pidiendo un montonazo, te explicaré para qué sirve cada posición de un filtro de arena, cuarzo, ceolita, vidrio filtrante, etcétera, etcétera. Y además de eso te diré en qué ocasión deberías utilizar cada una de estas posiciones. Comencemos. Comenzando, primero que nada, absolutamente todos los filtros de arena, cuarzo, ceolita, vidrio filtrante, etcétera, etcétera, sin importar la marca, el modelo o el tipo, todos ellos tienen exactamente las mismas seis posiciones o mejor dicho siete. Así que ahora veamos la primera. Esta es la posición de filtrado. En esta posición el agua de la piscina ingresa al filtro por la parte superior y atraviesa toda la arena para ser de esta manera filtrada y nuevamente por los dispersores que tiene en la parte inferior, esta agua retorna nuevamente hacia la piscina. De esa manera todas las partículas o suciedad serán retenidas en el mismo filtro y esta posición de filtrado es básicamente la que tienes que utilizar permanentemente porque justamente te servirá para estas cuatro situaciones. La primera es para filtrar el agua en todas las ocasiones que se ponga turbia, es decir que cuando se bañen muchas personas y ensucien el agua o cuando haya caído una fuerte lluvia que deje el agua media turbia o básicamente en cualquier ocasión que el agua se ponga turbia. La segunda situación es cuando pases el aspirafondos. De esta manera toda la suciedad del fondo pasará por el filtro y el agua retornará sin esa suciedad a la alberca. Ojo que hay algunas excepciones de esta suciedad en el fondo que te las mencionaré más adelante. La tercera situación es para que toda la suciedad que tengas en la superficie sea llevada hacia los skimmers. De esta manera al filtrar el agua por el skimmer todo el polvo, bichos y demás suciedad de la superficie será retenida por el filtro y el agua retornará totalmente cristalina. Y la cuarta y última situación es cuando estés calentando el agua. Ahora te muestro ejemplos prácticos. La posición de filtrado se utiliza cuando el agua queda sucia o turbia después de que ingresaron a bañarse. En el caso de esta piscina estructural debo utilizar esa posición y filtrar el agua. Mira otro caso en el que el agua quedó turbia después de ser utilizada. Aquí deberé utilizar el filtro por varias horas en posición de filtrado hasta que aclare completamente. La segunda situación es cuando pases el aspirafondos. Este es un ejemplo que tiene la base un poco sucia y debo pasar el aspirafondos con el filtro en posición de filtrado. De esta manera la suciedad se quedará en el filtro y el agua retornará a la alberca totalmente limpia. El tercer caso es cuando tienes suciedad en la superficie. Aquí te muestro un ejemplo sumamente exagerado para que se note bien, pero todas las veces que tengas polvo, basura o bichos en la superficie, simplemente haz que funcione la bomba tomando agua del skimmer y que la pase por el filtro en posición de filtrado. De esta manera toda esa suciedad de la superficie será retenida por el filtro. Y la última situación es cuando estés simplemente calentando la alberca. Así que ya sabes que esta es la posición más utilizada. La segunda posición es la de desagote. Esta posición de desagote lo que hará es pasar el agua a través del filtro, pero sin ser filtrada. Es decir que simplemente estará haciendo un paso para que el agua se vaya justamente al drenaje. Y esta posición deberías utilizarla básicamente cuando quieras vaciar la alberca o también cuando quieras aspirarla en estas tres especiales ocasiones. La primera es cuando utilices algún floculante o clarificante a base de aluminio, ya que cuando utilices estos productos decantará toda la suciedad en el fondo, pero cuando tú la aspires no podrás pasarla por el filtro, ya que esto podría apelmazar la arena del filtro y de todos modos retornaría nuevamente ese floculante a la piscina volviendo a poner la turbia. La segunda ocasión es cuando utilices algún cloro granulado. Ya sea el hipoclorito de calcio o el dicloro, ambos cuando los utilizas en exceso, es decir cuando haces un shock de cloro, van a dejar restos en el agua poniendo la turbia. Y luego de un día o dos, esos restos que dejaron el cloro van a decantar. Y si aspiras esta suciedad en la posición de filtrado, lo más seguro es que el filtro no pueda retener esta suciedad y luego sea devuelta a la alberca poniendo el agua nuevamente turbia. Y la tercera y última situación para usar esta posición es cuando ya tienes demasiada suciedad y sabes que el filtro se saturará rápidamente. Entonces en las ocasiones que no hayas aspirado el fondo por un mes o más, pues quizás sea más recomendado utilizar la posición de desagote. Ahora veamos ejemplos prácticos de la posición de desagote. El primero es cuando quieres vaciar la piscina, como el caso de esta que está totalmente verde. Coloco el filtro en posición de desagote, enciendo la bomba y espero a que vacíe totalmente. El segundo caso es cuando hayas echado floculante o clarificante a base de aluminio. Una vez haya decantado todo en el fondo, debes aspirar con el filtro en posición de desagote, porque si utilizaras la posición de filtrado, el floculante atravesaría la arena del filtro, retornando nuevamente a la piscina y volviendo a ponerla turbia. Además que apelmazaría la arena del filtro. Por eso cuando utilices clarificante o floculante, usa la posición de desagote. La tercera situación es cuando hagas un shock de cloro. En este caso eché bastante hipoclorito de calcio, que también podría ser dicloro y el agua quedó media turbia. Eso es justamente por el cloro. Y después de 48 horas decantó todo. Ahora pasando el aspirafondos en posición de filtrado, mira cómo regresa toda la suciedad. Nuevamente esperé 48 horas, nuevamente decantó, pero ahora pasé el barrefondo con el filtro en posición de desagote, que es la que debes utilizar si quieres eliminar rápidamente estos restos del cloro. Y la última situación es cuando ya tienes demasiada suciedad en el fondo. En este caso no vale la pena pasar esta suciedad por el filtro, porque igual se saturará rápidamente y nuevamente retornará a esa suciedad. En este caso es mejor directamente poner el filtro en posición de desagote. La tercera posición es la de cerrado. Esta posición básicamente solo deberías utilizarla para hacer algún mantenimiento a la bomba, ya que lo que hará es cerrar el filtro para que el agua no atraviese a través de él en ningún sentido. La cuarta posición es la de retrolavado y esta posición deberás utilizarla cuando tu filtro ya esté saturado de suciedad y lo que hará es hacer ingresar el agua en el sentido opuesto al de la posición de filtrado. Es decir que el agua ingresará por los dispersores de la parte inferior, atravesará el filtro hacia arriba y saldrá por la parte superior. Entonces enviará toda la suciedad que el filtro fue acumulando hacia el desagote. Y esta posición deberías utilizarla solamente por algunos minutos, viendo permanentemente el tubo visor del filtro hasta que veas que el agua salga clara. En ese momento el filtro ya estará limpio, pero quedarán todavía algunos restos de suciedad. Esto me lleva a saltarme la quinta posición hacia la sexta, que es la de enjuague. Este enjuague sola y únicamente deberías utilizarlo después de hacer un retrolavado. Y lo que hará esta posición es pasar el agua a través del filtro al igual que en la posición de filtrado, pero en vez de llevarla de vuelta a la piscina, la llevará al desagote y de esta manera lo poco de suciedad que quedó en el filtro será enviada al desagote para evitar que vuelva a ingresar a la alberca. Y cuando utilices esta posición, basta con dejar la bomba encendida por unos 30 segundos a un minuto. Nuevamente el tubo visor será el que te indique en qué momento ya está totalmente limpio el agua. Disculpa el viento, qué fuerte que está. Y ahora sí, volviendo a la quinta posición, que es la de centrifugado o recirculado, lo que hace es simplemente dejar que el agua atraviese por el filtro sin ser filtrada y que retorne nuevamente a la piscina. Y esta posición se debería utilizar en muy raras ocasiones, como por ejemplo cuando utilices algún floculante o clarificante simplemente para que el producto se mezcle bien. Y ni siquiera es tan necesario utilizar esta posición cuando uses estos químicos, ya que también puedes agitar el agua tú de manera manual. O también cuando hagas un shock de cloro para que este cloro haga efecto más rápidamente. Pero también en estas ocasiones que hagas un shock de cloro puedes utilizar la posición de filtrado. Así que básicamente la posición de recirculado podrías no utilizarla nunca. Ah, y una posición más, que no es en realidad una posición, que es la de fuera de uso o invernar. Esta posición lo que hace es proteger el filtro durante el invierno si es que el agua va a congelarse, para que así no se embrome la válvula selectora. Y eso es todo por este vídeo. Ahora ya sabes todas las posiciones que puede tener tu filtro y en qué momento utilizar cada una de ellas. Recuerda que la bomba siempre debe estar apagada antes de que tú muevas esta válvula selectora. Así que si te gustó el vídeo suscríbete a este canal, ya que subo un vídeo nuevo cada semana con información valiosísima para ti. ¡Nos vemos!